Y podés hacer así, levantás sin que se levanten los hombros. Si querés, en vez de hacer eso, porque a veces el paciente te levanta, pasás una mano acá, la otra de acá, te agachás un poquito, y levantás por los antegrados, y con esto mantenés acá. Con lo cual haces un movimiento de flexión. Mantén 10 segundos, y afloja. Eso sería flexión. Luego, tomás desde el occipital, y haces rotación, en el sentido de las agujas del reloj, levantando un poquitito, a mí yo no quiero que la cabeza vaya mucho para atrás, sino, rotación, en el sentido de las agujas del reloj, lento, después parás, y lo haces en sentido contrario. ¿Está bien? Aflojas un poquitito. Y ahora, sí, voy a estirar fuerte hacia acá para los laterales, vengo hacia acá, y estiro fuerte para los laterales acá. ¿Está bien? Ahora, fíjense esto, que es lo más complicado por ahí de explicar. Yo hice flexión, hice lateralidad, hice rotación. Me falta extensión, que es tirar hacia atrás. Siempre que ustedes hagan ejercicio, trabajen, traten de que la acérdida cervical no presione sobre la primera torsa. Cuando uno hace así, presiona. Cuando uno lleva, presiona ahí. Y si encima mueve, entonces, yo lo que voy a hacer, a ver si les puedo explicar. Yo voy a colocar estos dedos a la altura de la acérdida cervical. Levanto un poco el cuello, y hago esto. Ahora, paso los dedos un poquito más para adelante, y hago un poquito así. Paso los dedos más para adelante, hago así, y finalmente estoy debajo del occipital, y hago así. ¿Se entendió? O sea, como que fui pivoteando por las vértebras. En vez de tirar todo hacia atrás, lo que fui haciendo es como quebrando sobre las vértebras. Quebrando, tómenlo. Bien, entonces, ahora vamos a hacer una cosa. A ver si, yo voy a meter los dedos así, como detrás del reborde del occipital. Mira, mis manos están, no se cambia el proyecto. Mis manos están apoyadas abajo. Están apoyadas. Estos dedos en forma de garra. Entonces, empujo, sujeto con el pulgar porque si no... Empujo con los dedos como si quisiera traer el occipital hacia mí. Y cuando ya los tengo levantados, hago esto. ¿Se entiende? Y después bajo. Vuelvo a hacer lo mismo, como si los traigo hacia mí. Fíjate, bueno. A ver, acá no se ve. Y levanto. Levanto, no hace falta levantar mucho. Ahí abajo...